La vida es una caja de sorpresas La vida es una caja de sorpresas Y hoy están viviendo mejor Cuantos tuvieron ratos felices Y hoy están sufriendo es la vida Hay caja de sorpresas Hoy felicidad O mañana tristeza Tiene sus propias leyes Regidas por el tiempo Cuando se llegue el momento Que las aplica al pasar Cuando se llegue el momento Esa es la vida Hay dos caminos a escoger Es lo que siempre ha brindado Si coges el equivocado Adiós y que te vaya bien Es la vida Porque la vida es una caja de sorpresas Hay una caja de sorpresas Hoy felicidad O mañana tristeza Esa es la vida Mis mayores me lo decían Cuando llegues a grande Vas a ver que la vida Es una cosa bien difícil Y ahora que estoy en mis Años de De madurez Me doy cuenta Que tenía muchas clases Música 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 ¡Ay, qué humanidad! ¡Ay, qué humanidad! ¡Ay, qué apaciguar las cosas! Se sobresaltan los ánimos y todo el mundo quiere pelear ¿A dónde vamos a llegar? La humanidad está corrompida El respeto ya no está Y el oro ¡Ay, vale más que la verdad! Y el oro ¡Ay, vale más que la verdad! Y yo me pregunto, y yo me pregunto ¿Ay, qué será de esta humanidad? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿De esta humanidad? ¡Ay, pero pelea el blanco, pelea el negro, el judío y el árabe! ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿De esta humanidad? ¡Ay, sin darse cuenta que ante los ojos de Dios ¡Ay, que todos y todos somos iguales! ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿De esta humanidad? ¡Ay, pero que dicen que van a la iglesia a rezar! ¡Los que van en sus trajes nuevos a enseñar! ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿De esta humanidad? ¡Ay, pero que tus amigos tremenda risa por delante Y por letras las puñalas ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿De esta humanidad? ¡Vaya! 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 La Lerolay, La Lerolay 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 La Lerolay, La Lerolay, La Lerolay 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 Hoy felicidad o mañana tristeza La vida es caga de sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza La vida es caga de sorpresa 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 Caga de sorpresa La vida es 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 caga de sorpresa